amigos buenos días salida de bomberos voluntarios se debe a un incendio de vivienda en la avenida ribadavia y salta nosotros como lo hacemos siempre estamos yendo al lugar estamos bastante lejos aún es la única información que manejamos que nos brindan bomberos voluntarios que hay un incendio de vivienda en la avenida ribadavia y salta como siempre también hoy estamos bueno ahí recuperamos la señal avenida san martín avenida presidente perón vamos a agarrar por aquí casi centenario estamos llegando a la avenida con manuel de rosas tomamos la avenida repito se trata la salida de bomberos voluntarios de un incendio de vivienda en avenida ribadavia y salta vamos a cortar caminos por aquí esperemos que no sea nada desde luego demás está a decirlo avenida ribadavia y salta estamos estamos con casi cuatrocientas personas a esta hora yendo amigos al lugar así se ve en el fondo las unidades de bomberos voluntarios trabajando en el lugar ojalá que no sea nada reiteramos avenida ribadavia y salta estamos acercándonos al lugar los vecinos afuera se ven dos unidades de bomberos vamos a parar por aquí así no no molestamos se ven como decíamos una ambulancia también adelante además de las dos unidades de bomberos voluntarios trabajando aquí en el lugar la ambulancia la ambulancia hacia adelante así se ve el fuego bomberos trabajando aquí aquí hay gente de del hospital, también allí esperando, más allá de las dos unidades de bomberos y la ambulancia que tenemos aquí a nuestra derecha. Se veía, ustedes no lo van a cansar de ver, se veía mucho fuego, mucho humo, en realidad, en la parte superior de esa vivienda, como que salía de la parte de atrás. Estamos en la avenida Rivadavia, barrio San José. Ahí tenemos la ambulancia de llame. Esperando a ver qué es lo que ha sucedido, no se ve fuego, tampoco se ve ahora salir humo, como si se veía hace un ratito. Ahí un vecino, que sube a la ambulancia. Se lo encontraba bien, afortunadamente, pero seguramente por una cuestión de seguridad también, o se lo están atendiendo arriba, no sé, porque la ambulancia permanece en el mismo lugar. Estamos en vivo y en directo, te acompañamos como lo hacemos siempre, a través de CSOI 24 Multimedios. Con esta salida de bomberos voluntarios, en la madrugada de ya este día viernes. Bueno, lo están atendiendo el señor, así sobre la ambulancia, sin necesidad, aparentemente, de su traslado al hospital. Ya no se advierte más humo, como decíamos. Igualmente, los bomberos están en el interior de la vivienda. Más allá que, como decíamos, no se ve humo ni fuego. Hay personal policial también. Se nota un bombero con una linterna en el interior de la casa. Desde aquí no se advierten, repito, ni humo ni fuego. Igualmente vamos a esperar porque tiene que salir algún bombero como para poder tener algún dato más de esta salida. Sigue la ambulancia aquí. Bomberos trabajando con dos dotaciones. Nosotros te lo contamos, amigos, como todo lo que pasa en la ciudad a través de CSOI 24 Multimedios, en vivo y en directo. Bueno, el hombre finalmente se ha atendido aquí. Aparentemente está bien. Se lo veía bien. Recibiendo alguna atención médica. Vamos a buscar algún otro ángulo. Igualmente no se ven los bomberos en el frente. Ahora sí, también hablando con el ambulanciero. Ahí aparece una señora, que estemos, será tal vez propietaria de la vivienda. Como decíamos, personal de bomberos voluntarios, también, aparentemente estaría ya controlado, uno imagina. Igualmente no se ve humo como marcamos en el fondo, que es donde se veía el humo cuando llegamos nosotros. No se advierte ahora ese humo, afortunadamente, ¿no? Aquí está la manguera, una de las mangueras de bomberos. Aquí estamos, amigos, contándote esta salida de bomberos voluntarios. Da la sensación que está todo controlado, porque no se ve ni humo ni fuego. Igualmente es la sensación que uno tiene contándote esto, sin la confirmación, ¿no? Porque no tenemos la palabra todavía de ningún bombero. Nos encontramos a la espera de la gaf. De alguna palabra de bomberos. Ahí sale, se va la ambulancia. Finalmente, rumbo al hospital de nuestra ciudad. Ustedes no lo ven, pero allí arriba, desde aquí se ve una planta, un árbol muy alto. Cuando llegamos, el humo estaba aún en la parte superior de este árbol. Ahora ya no hay nada de humo. Pero igual hay bomberos trabajando sobre la vivienda. Cuando esto sucede, los bomberos tienen un equipamiento que es una especie de ventilador que ayudan a que el humo se retire de la casa. En este caso, es una vivienda que no sé si lo están utilizando porque no lo he visto todavía. Pero, se suele utilizar ese elemento que es uno de los tantos que tienen bomberos voluntarios aquí en el lugar. Bueno, seguimos a la espera. Y, igualmente, aquí ya está todo controlado, los bomberos ya han trabajado en el lugar. No pasa absolutamente más nada que esto. Bueno, amigos, vamos cerrando entonces esta transmisión en vivo y en directo a través de CSO24 Multimedios. Vamos a requitar alguna foto para nuestros medios digitales y redes sociales, agradeciéndote, como siempre lo hacemos, por elegirnos, para informarte de todo lo que sucede en nuestra ciudad. Salida de bomberos voluntarios en la madrugada de este viernes, por principio de incendio, en una vivienda ubicada sobre la avenida Rivadavia, a pocos metros de calle Jujuy. Te lo contamos a través de CSO24 Multimedios.